Bueno, hoy es la feria anual de ciencias del colegio, en la cual participan alumnos desde jardín hasta secundario. Bueno, acá hay stand, cada grado tiene su stand, y donde exponen lo que han trabajado durante el año. Hay de todo tipo de variedad, desde ciencia, física, arte, hay un teatro para ciegos, la obra dura 40 minutos. Hay multiplicidad de trabajos de los chicos, todo que ver con la ciencia. Imagino que contento con la realización de este año, cada vez más grande, ¿va creciendo año a año? Año a año va creciendo, este año tuvimos que agregar más stand, ya que bueno, por grado no solamente en un solo grado hay un trabajo, sino que hay varios trabajos, y la familia acompaña mucho, y bueno, la cantidad de personas que han venido es impresionante. Bueno, profe, ¿cuál fue la propuesta? ¿Desde el lado artístico? ¿Qué es lo que maneja usted? Y desde el lado artístico es en realidad mostrar un poco todo lo que se hace durante el año, y cerrar, o sea, lo que es con el proyecto de feria de ciencia, con todo lo que tiene que ver con tridimensión, escultura, murales, graffiti, y separar un poco también de acuerdo a los niveles de los chicos, primer año, segundo y tercero, y quinto en realidad, cada grupo con un nivel de dificultad diferente. ¿Cómo lo fueron trabajando a lo largo del año? ¿Está conforme con el nivel? Sí, la verdad que un nivel bastante bueno, y sí, más que conforme, porque se ve el trabajo de todo el año. ¿Algo que lo haya sorprendido, que no hay que perdérselo? Y hay trabajos que me sorprendieron, la verdad el nivel, uno dice, a pesar de ser tan chico, se pueden lograr la verdad cosas que ni siquiera a veces uno adulto lo puede llegar a hacer. Bueno, la importancia que tiene una feria de ciencias, ¿no?, para un colegio, que se haga lo importante para los chicos, para la comunidad. Sí, la verdad que es un hecho que nos satisface mucho poder haber empezado este camino y poder realizarlo con el éxito, el agrado de los padres, el trabajo de los chicos, que es lo más importante. Esto no es mostrar solamente, sino es mostrar lo que los chicos aprendieron dentro del colegio. Familiarizarlos con el método científico, con engancharlos en propuestas innovadoras que tengan que ver con el desarrollo de su personalidad y que tengan que ver con el desarrollo de los conocimientos. Acá, dentro de lo que hace a la participación y al trabajo, se ve a los chicos contentos, felices también de poder hacer esto. Y sí, porque la verdad que se genera un clima muy agradable dentro de la escuela, muy colaborativo y donde todos aparte van aprendiendo y ustedes ven cómo estamos conviviendo. Hay nenes del jardín, de la primaria, del secundario y todos en una armonía excelente, digamos. Eso da muestra de para qué trabajamos en esta escuela, ¿no? Cómo se pueden lograr estas cosas con el aporte de cada uno y teniendo en claro que estamos comprometidos por una educación mejor. Bueno, hablemos de innovación un poquito. ¿Algo que haya sido distinto a años anteriores, en el crecimiento, algo que haya llamado la atención desde ese lugar? Y que cada vez la feria de año a año va creciendo más y con la experiencia también va mejorando muchísimo en todos los aspectos organizativos, desde lo que hacen los chicos en sí y vamos mejorando todo cada vez un poquito más. Pero la verdad que supera, se supera año a año. Bueno, y vamos a contar una novedad. Sí, una grata novedad que tenemos, ayer estuve reunido con el padre Fabián, el padre de la iglesia de Moreno y nos transmitió que, bueno, a partir del año que viene vamos a poder volver a tomar las comuniones en la escuela. O sea que la preparación religiosa que le damos a nuestros niños desde el jardín, el padre las va a avalar para que tomen la comunión sin necesidad de ir a las catequesis que dan en la parroquia. Vamos a trabajar en conjunto con el padre. Él nos va a guiar y nos va a decir lo que precisa puntualmente. Y bueno, quería hacer un agradecimiento al señor Fabián, al padre y al señor obispo, el señor Maletti, por darnos esta posibilidad de que nuestra escuela, después de algunos años, vuelva a poder tomar la comunión a nuestros niños con la preparación que les damos nosotros desde esta escuela.